El montaje de las atracciones de Eisenstein Uno de los estudiantes de Kuleshov, Sergei Eisenstein, tenía una forma de entender el cine más desde lo intelectual que desde lo práctico. Si para Griffith el cine era una proyección del teatro al tiempo y el espacio real, Eisenstein buscaba liberarse de los confinamientos del espacio-tiempo y comunicar ideas abstractas. En 1925 hizo la película El acorazado Potemkin, en la que trabajaba también sus ideas que fue aclamada internacionalmente no solo por sus logros cinematográficos, sino por la comunicación de las complejas ideas y emociones de la revolución. La película era una pieza de comunicación persuasiva, un gran logro de la propaganda soviética. Eisenstein entendía el montaje de la misma forma que se entiende la dialéctica marxista, en la que se dice que a una tesis le sigue una antítesis, y de este choque se desprende un nuevo fenómeno llamado síntesis. De esta manera, Eisenstein construía una toma, la imagen que le seguía construía un conflicto con esta, y así creaba una idea o emoción que luego se enfrentaba a la otra repitiendo el proceso una y otra vez. Tipos de montaje expresivo Métrico. El principio fundamental de este tipo de montaje es el de la duración de las tomas. Estas se yuxtaponen siguiendo una métrica determinada, de manera similar a como lo hacen las notas musicales. La idea es repetir estos patrones creando tensión a partir de la variación temporal, pero sin perder la proporción de la fórmula. Es importante notar que la construcción del montaje se hace teniendo en cuenta el ritmo visual, que se puede afectar por la música, teniendo en cuenta los conceptos de métrica musical y la repetición de los patrones rítmicos en ambos casos. Es una conceptualización previa a la edición sobre la duración de los planos y la creación de patrones rítmicos. Rítmico. Aquí, la duración de las tomas es determinada teniendo en cuenta el contenido del cuadro, los movimientos de cámara, los movimientos de los personajes y la cadencia de los diálogos. El ritmo creado en el montaje depende del ritmo visual de los planos de acuerdo con sus características intrínsecas y de la relación que tengan con las demás tomas en escena. Estas decisiones se toman en el momento de la edición. También el ritmo musical puede afectar la duración del plano, siempre y cuando no se construyan patrones métricos. Tonal. El montaje tonal trasciende los problemas de duración métrica o rítmica de acuerdo con el plano. Aquí, se puede tener en cuenta la duración del plano desde los principios métricos o rítmicos, pero deben buscar sentar el tono emocional de la escena. La música ayuda a construir tono y puede ser un gran aliado en este tipo de montajes, pero debe recordarse que se está analizando el tono de la imagen. Así, la música debe añadir a la tonalidad emocional, no tanto al ritmo o a la métrica. El montaje tonal construye emociones y sensaciones. Los cabezotes de las series de televisión son ejemplos claros de la construcción tonal, ya que su función es la de ofrecerle al público no solo los créditos de las personas que hacen la serie, sino de mostrarles el tono emocional de la serie. Así, una serie cómica tendrá un cabezote gracioso y alegre, mientras que una serie de acción tendrá un cabezote frenético. Intelectual. El montaje intelectual es similar al tonal en cuanto a su desarrollo desde lo métrico o lo rítmico, pero en este caso no se construye tono emocional, sino ideas concretas, como dice el mismo Eisenstein. Armonía intelectual. Las imágenes son posicionadas cuidadosamente para construir los significados en función de las demás imágenes de la secuencia. De esta manera, las imágenes pierden su significado intrínseco para aportar al significado general de la pieza audiovisual. Un buen ejemplo de este es Tiempos modernos de Chaplin, en la que se muestra a unos borregos entrando a un corral y la imagen se funde con la salida de los obreros del metro hacia las fábricas donde trabajan. Claramente se construye una idea, un significado que sobrepasa el individual de cada imagen. Armónico. Es el interjuego armónico de los anteriores. A diferencia de Griffith, que proponía estructuras de edición rígidas y excluyentes, Eisenstein propone que una escena puede construir tanto ideas como emociones y que puede usar la técnica rítmica o la métrica juntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!